¿Para qué sirven las TIC? La componente que yo me hago. Estos tres bloques es lo que a mí se me ocurre que pudiera ser la competencia digital, lo que se llama competencia digital, es decir, utilizar las TIC o saber utilizar las TIC como medio de información, como medio de comunicación y como medio de expresión. En primer lugar sería para obtener información. Es un proceso costoso, duro y sobre todo en primaria mucho más, que los chavales sepan buscar, sepan encontrar y luego sepan procesar la información y la sepan seleccionar, la sepan sintetizar y la sepan más tarde guardar. El segundo bloque sería para comunicar. Las TIC revolucionaron el mundo de la comunicación, por lo tanto, una profesión como la nuestra que se basa en la comunicación, pues sería absurdo no utilizar las TIC o por lo menos no probar. Y en tercer lugar para expresar como medio de expresión, como medio de expresión en cualquier formato, cualquier formato digital. Nos interesa trabajar formatos multimedia y eso nos obliga a plantearnos seriamente qué significa la textoscritura en la era digital, es decir, que no solamente estamos hablando de texto, estamos hablando de texto, de imagen, de vídeo y estamos hablando de todo junto. El multimedia, por definición, en un multimedia, el todo debe ser superior a la suma de las partes, por lo tanto, los alumnos deberían o deberíamos esforzarnos de que los alumnos fueran capaces de manejar todos esos formatos y de poder crear documentos, de crear contenido en formato digital y multimedia. Ellos son la primera generación que puede absorber contenido en cualquier formato, lo puede remezclar, lo puede modificar, lo puede editar y lo puede compartir en la red. Esto me parece básico y clave, quizás sea lo más importante del trabajo con TIC. Esto unido a un componente que es el componente creativo. Si no hay un toque de creatividad en las TIC serían aburridas como una piedra, igual que las cuelas serían aburridas si no hubiese creatividad. La conclusión que yo me hago o que yo saco básica de todo esto es que la editorial somos nosotros, es decir, trasciende totalmente el concepto del libro de texto si tratamos de trabajar con las TIC. Sobre todo cuando el libro de texto o los materiales los generan los alumnos, además del profesor. Bien, arte digital. Utilizando herramientas digitales, digitales tenemos un espacio de plástica en el que metemos materiales hechos por los alumnos, bien de pintura, de ilustración, de cómic, etc. También ahí hay que aunar una serie de destrezas y utilizamos también determinados servicios web 2.0. Si queremos hacer cómic, pues utilizamos Strip Generator, por ejemplo. Si queremos, bueno, hay un montón de servicios y de herramientas. Incluso se puede dibujar en tiempo real utilizando Flock Draw, por ejemplo, o cualquier otra herramienta de ese tipo. Hicimos otro sobre un pintor asturiano del siglo XX que se llama Nicanor Piñole, que tenía una vinculación muy directa con el Consejo de Carreño, que es donde está el centro, y pasó temporadas ahí pintando. Entonces, lo que hicimos fue localizar los principales cuadros de Piñole relacionados con Carreño en un mapa de Google y añadir información. Añadimos los cuadros, añadimos comentarios. Los ordenadores están muy bien, pero lo más importante es la red. Yo me imagino, en Asturias hay unas zonas rurales bastante complicadas, y yo me imagino los chavales de quinto de primaria de Vega de Rengos con 10 portátiles ahí y sin red, y tienen 10 cajas, o sea, tienen 10 cajas con circuitos, básicamente. Pueden hacer cosas sin red, pero si no tienen red, no tienen nada. Nos queda mucho por andar, pero con esto no quiero decir transmitir un mensaje pesimista, todo lo contrario. De hecho, si no fuéramos optimistas, pues no vendríamos aquí y no trabajáramos en clase con los chavales, y no generaríamos contenido, y no lo colgaríamos de manera más o menos altruista, como el avatar de Alberto. Y no sé si tenéis alguna pregunta bien, si no... Gracias. 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 Gracias.